Señor Sergio Daniel Tamayo, ¿Jura por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro, secretario de Estado, de Desarrollo Social, para el cual ha sido designado, observando y haciendo observar la Constitución y las leyes? Sí, juro. ¡Gracias! Con mucha responsabilidad, es un lugar muy sensible, como dijo el gobernador, así que bueno, con tal responsabilidad voy a tomar el cargo que he asumido hoy y vamos a tratar de mañana ya estar en el ministerio para reunirme con todos los funcionarios y ver cada una de las áreas y cada uno de los lugares que desempeña el ministerio, como para acomodarlo en algunas partes y ver más o menos cómo se magnifica y se acomoda todo el ministerio. A seguir trabajando, no se toma vacaciones el ministerio. A seguir trabajando duro, más que nada ahora, en unas fechas muy sensibles, lo que es Navidad ya de nuevo, así que vamos a tratar de meterle todo el corazón para que todas las familias estén bien, estén bien acompañadas para lo que es Navidad, que es una fecha muy especial, así que vamos a estar trabajando permanentemente, mucho y con muchas ganas también. Con su familia, contenta. Sí, sí, muy contenta, gracias a Dios, un acompañamiento muy lindo, y que te da muchas ganas de seguir trabajando y armando cada cosa más linda para que las familias de San Luis puedan estar contentas y cómodas.